Caminando yo voy, y pensando estoy recordando Sin saber que hacer En este canal mundial nos encontramos con el destacado pintor Ricardo Vise Acá en la plaza de armas de la ciudad de Chacas Detrás nuestro está la hermosa iglesia matriz Y vamos a conversar con él a respecto de unas creaciones que he realizado Buenas tardes Ricardo Vise Hola, que tal, mucho gusto En realidad son unos apuntes que he hecho durante mi salida en Chavín Y otra acá en Chacas En fin, son cosas que yo voy haciendo durante los viajes, en los huequitos Así que puedo escapar mi... Todas están realizadas con la técnica de acuarela Acuarela, acuarela Con papel hecho a mano en los talleres de Don Bosco en Nuevo Chimbote Wow Y es un papel especial, ¿no? Eso permite pintar más rápido Bueno, la acuarela hay que pintarla rápido A veces sobre cualquier papel hay que pintarla rápido Pero esta tiene una cualidad absorbente muy rica Y en realidad ayuda mucho, ¿no? Porque, digamos, siendo una técnica rápida El soporte es muy importante, ¿no? O sea, mientras mejor absorba, mejor ¿Qué le parece de estos paisajes que ha visto que lo ha motivado a pintar? Bueno, yo vengo ya por quinta vez a Chacas Y regresaría siempre, ¿no? Porque estos nevados son una especie de obsesión para mí Los nevados ¿Y también la arquitectura? Bueno, sí, la arquitectura Pero más que la obra del hombre, la naturaleza ¿Y en Chavín qué cosa le ha impresionado? Bueno, el paisaje, obviamente Y el sitio, ¿no? O sea, yo hubiese querido quedarme días de días Documentando un poco, siquiera la acuarela Todas las facetas del templo, ¿no? Es una invitación también para que varios artistas Se animen a hacer viajes Y registren los paisajes y la arquitectura de nuestro país Bueno, es un ejercicio de observación Y creo que estamos apoyándonos demasiado en lo mecánico En lo artificial Y desconfiando de nuestra mano Y la posibilidad de reflejar un poco lo que vemos Es regresar a las técnicas A los recursos plásticos tradicionales también Sí, 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 es el recurso Regreso a lo básico No importa si son un poco pintoresquistas Apoyados en cantidades de acuarelas Y cosas que uno ve Y bueno, es un testimonio, ¿no? Del paso de uno Muchas gracias, maestro Gracias a ustedes Así, amigos de Canal Museal Anímense a recorrer estas hermosas ciudades Estos pueblos Chavín de Huántar Chacas Y disfrutar y conocer estos paisajes Que motivan a la creación artística ¡Gracias! 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 ¡Gracias!